AD7 Devocional presenta Matutina para jóvenes Decídete hoy La devocional de hoy 8 de septiembre de 2024 Se titula Dios está atento El versículo del día es El Señor cuida de los hombres honrados y presta oído a sus clamores Salmo 34, 15 Oh Dios, ayúdame gritó Simas Cudirca mientras intentaba esquivar los violentos puñetazos de los marinos Rodeado por seis hombres enfurecidos, parecía no tener escapatoria a menos que Dios interviniera La paliza salvaje continuaba ¿Dónde estaba Dios? ¿Acaso no le importaba lo que estaba sucediendo? Finalmente, la prueba terminó Los marinos ataron a Simas y lo llevaron de vuelta al barco del que había intentado escapar ¿Por qué Dios no había respondido a su oración? La noche del 20 de noviembre de 1970 Simas subió a bordo de un barco norteamericano anclado en el muelle y pidió asilo Estaba seguro de que lo protegerían pero lo entregaron a los oficiales de su propio barco para ser castigado y trabajar como esclavo Simas había perdido toda esperanza Había clamado a Dios por ayuda ¿Por qué no había contestado? ¿No le importaba a Dios lo que le sucedía? Sí, a Dios le importaba Él vio y oyó Y en su voluntad soberana y por motivos que no podemos entender no contestó inmediatamente Pero Dios estaba obrando Dos mujeres norteamericanas se interesaron en el caso de Simas y descubrieron que la madre de Simas había nacido en Brooklyn Lograron encontrar su partida de nacimiento la cual demostraba que ella era ciudadana estadounidense lo que hacía que Simas también fuera ciudadano Cuatro años después de haber clamado por ayuda Dios había contestado su oración El 23 de agosto de 1974 Simas fue liberado de la prisión y se le entregaron los boletos para que él y su familia pudieran volar hacia Nueva York Dios siempre oye nuestras oraciones Algunas veces responde de manera inmediata diciendo sí Otras veces en su omnisciencia dice no Y en ocasiones como en el caso de Simas dice espera un poco Obraré como vea conveniente para el bien de todos Cuando parezca que Dios no está respondiendo a tus oraciones recuerda la historia de Simas Es posible que Dios esté diciendo espera un poco ¿Qué promesas bíblicas te dan esperanza y consuelo cuando estás en dificultades? Además ¿Cómo puedes fortalecer tu fe cuando parece que Dios no responde a tus oraciones? Hoy pon tu confianza en Dios y recuerda Dios está obrando Gracias por escuchar Estamos en búsqueda de un diseñador Te invitamos a unirte a nuestro equipo Nos puedes enviar un mensaje por Instagram para más información Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook YouTube Instagram como AD7 Devocional ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!